Hola a todos, hoy vamos a enseñaros a hacer vuestro propio caballito de palo. Este es el nuestro, se llama Pétalo. Espero que os guste. Para hacerlo vais a necesitar una tela tipo piqué, que sea gordita, cinta, cascabeles, un ovillo de lana y un palo de madera de unos 80 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es descargar los patrones que os he dejado en la página web. Los calcamos y los pasamos al tejido. Vamos a recortarlo dejando un centímetro de costura. La lana la pasamos por encima de un libro para usarlo de guía y la recortamos y la extendemos sobre la mesa ocupando unos 40 centímetros. Para que no se nos desmorone mucho podemos utilizar celo. Situamos la lana doblada por la mitad de crin a crin según el patrón. Ponemos la otra parte del tejido, lo unimos con unos alfileres y la pasamos a máquina, cosiéndolo todo dejando la abertura central de abajo. Le damos la vuelta por la abertura. Y así podemos ver como queda del derecho. Ahora cogemos el palo de madera, le echamos silicona líquida y guata. Con unas gomillas lo apretamos y lo dejamos secar. Mientras vamos rellenando el caballito más o menos hasta la mitad. Introducimos el palo, terminamos de rellenar y lo cerramos y lo cosemos con unas puntadas a mano. Bueno, aquí podéis ver como queda. Para que quede bien fijo le ponemos un trozo de cinta o de lazo alrededor y lo sellamos con silicona. Ahora vamos a hacer los ojos del caballo. Cogemos del patrón, lo recortamos en blanco y en negro. ¿Vale? Y lo cosemos en donde más o menos he marcado donde tiene que ir el ojito en el patrón. Después vamos a hacer las orejitas. Primero con un fieltro de color azul, bueno, del color que queráis, podéis hacer la cara interna de la orejita, la situáis y la coséis a mano. Recortáis en el tejido y lo coséis. Y así como quedarían las dos orejitas. Después le vamos a dar la vuelta al caballo y boca abajo vamos a recortar el pelo para que esté uniforme. Cosemos las dos orejitas en donde os he indicado en el patrón. Así quedarían. Para hacer la nariz y la boca lo coseremos con hilo de bordar. Ahora vamos a hacer lo que son las correas del caballo utilizando cinta. Le podemos coser alrededor de lo que es el hocico y unas cintas largas a las que le vamos a añadir unos cascabeles. Y así es como quedaría nuestro caballito de palo. Espero que os guste mucho el resultado. Los peques lo pasan genial en casa correteando con él. Los cascabeles les encantan el sonido que hacen. Podéis encontrar más juegos y actividades en la web www.lamamadetiti.es Un saludo. Gracias. Gracias.